Sí, te va llamando porque está hablando Rondina. Esto dice. Muy bien. Lo venía haciendo y lo hizo. Y hoy con un montón de cosas en contra, tuvo vergüenza, lo fue a buscar. Y en tiempo de descuento también tuvo la gana de ganar el partido. Entonces, me quedó con un montón de cosas positivas. ¿Cuál fue la idea inicial, Sergio? La idea inicial, ¿cómo qué? No, venimos a buscar el partido, a ganarlo, de tener buena posición de pelota, de manejar la pelota con los volantes, de ganar la espalda de ese doble cinco. Cuando lo hicimos, nos equivocamos, porque hacíamos todo bien y cuando encontramos el pase nos equivocábamos. Llegábamos al fondo y tenemos un mueble y a ver, y enganchábamos y no le tirábamos la pelota. Pero me parece que el equipo vino a tratar de jugar, de imponer el juego. El viento incluyó, en la realidad, el viento incluyó, pero no generaron nada de eso. Un penal que, a mi entender, no fue penal, donde estaba yo ubicado. Y después, con todo en contra, me parece que el equipo tuvo vergüenza y tuvo ganas de no perderlo, y eso es lo importante. ¿Y el viento en el primer tiempo, Sergio? En parte sí, en parte no. En parte sí, porque fue prolijo. No me gustó, porque equivocamos jugar con ser agresivo, cuando encontramos espacio, ir a para adelante, y jugar eso es uno contra uno. Desde lo que buscábamos, de tener la pelota, de tener movimiento, y encontrar espacio en sí, cuando lo encontramos, resolvimos mal. Entonces, esas son las cosas que tenemos que corregir. O cuando llegábamos a los costados, teníamos que terminar la jugada de otra manera, y no lo hicimos. Entonces, quizá hay cosas que tenemos que seguir mejorando. Pero desde lo que fue tener la pelota, me parece que fue el partido que más tiempo la tuvimos, le dimos mejor destino. Después tenemos que tomar mejores decisiones. ¿Qué valor unidad a este punto obtenían para ganar? ¿También? El final, más que nada. No, el final, a ver, valor de un punto, sí que teníamos. El primer tiempo, sin merecerlo, nos vamos perdiendo. Se nos hizo cuesta arriba, con un equipo que el segundo tiempo se dedicó a cuidar del resultado, sabiendo que a nosotros nos cuesta encontrar esos espacios. Entonces, el valor que el equipo nunca se rindió, siempre lo fue a buscar y cuando lo empacó, faltando 3, 4 minutos, también lo fue a buscar y tuvimos chance o alguna aproximación o dos chances a el rayo que se va por arriba y después esos rebotes que se generaron como para poder intentar ganarlo. Entonces, hubo vergüenza, hubo ganas, cuando las cosas estaban mal y eso es valorante. Ahí estaba la palabra del técnico de Quilme de Sergio Rondina.